Descubre un mundo de sorpresas en Color Visión Ahora. Sigue estos sencillos pasos para empezar a usar la app. Descarga la app Color Visión Canal 9 y ubica el ícono multicolor de Color Visión Ahora. Cuando reconozcas en el televisor el ícono multicolor de Color Visión Ahora y quieras tener acceso a más información, oferta de productos patrocinadores, darte valor agregado a tus campañas publicitarias, volver a ver el video, descargar contenido exclusivo, información actualizada o participar en concursos de premios al instante permite que la cámara del scan lea el patrón de colores. Así de fácil es tener la nueva tecnología de Color Visión Ahora. Recuerda que lo más importante es que descargas nuestra app Color Visión Canal 9. Color Visión, siempre un paso adelante.